¡Hola amigos de Sábado Espectacular! Hoy les traigo una nota muy divertida. Yo sé que tú estás de vacaciones y que también te encanta el deporte extremo. Así que hoy vamos a correr un poquito de tabla. ¡Acompañemos! TSA nos ofrece unas clases muy divertidas de surf con instructores profesionales. Es por eso que conversamos con ellos para que nos expliquen en qué consiste la instrucción. Franco, cuéntame, ¿qué es lo que están haciendo en estos momentos los chicos? Ahorita, bueno, tenemos a nuestro gran instructor, a Mércol Mejía, explicándoles el tema de la parada, el tema de la posición perfecta que deben de tener en la tabla, la ubicación. Lo básico es simplemente tener las ganas nomás. Si tú no sabes nada y siempre tienes ese miedo que dices, no, yo no voy a entrar al agua porque tengo trauma, no, me voy a ahogar. Mentira. Solamente los invito a que vengan y que den una clase de prueba y que puedan ver que pueden vacilarse, pueden pararse y se pueden divertir aforo. Al entrar hacia el mar vienen olas que te quieren botar. El levantarte así, coger los rieles de la tabla y levantar el pecho es la correcta posición para afrontar las olas. Luego de las palabras del instructor Franco Portocarrero, me animé a practicar y luego ingresar al mar. Y mi gran objetivo era pararme en una tabla y correr una ola. La gran pregunta es, ¿lo podré hacer? Lo que vemos que está haciendo ahorita Franco es, esta metodología se llama Tandem. Es decir, entras con el alumno, le enseñas la parada directamente en la ola y una vez que ella ya se para, corre sus olas con Franco, podemos meterla en una tabla a ella sola. ¿Qué tal la experiencia? Ahora tú no eres reportero. Claro, cambiando, cambiando papeles. Bueno, una experiencia increíble, definitivamente ustedes chicos tienen una paciencia única. Franco, de verdad que no sé si ha renegado, pero creo que no, porque me ha tenido paciencia, ha hecho de que esté súper tranquila, relajada, porque la verdad es que yo tenía mucho, mucho miedo, pero increíble, increíble la experiencia. Bueno, aquí estoy con Carlitos y Franco de TSA. Cuéntenme chicos, ¿dónde los pueden visitar? ¿En Facebook, Twitter? Bueno, sí, los invitamos a todos a que puedan venir a las clases, los invitamos a una clase de prueba acá con TSA, Terraza Surf Academy. Nos pueden encontrar en la playa Macaja de Miraflores, en el Club Terrazas. El Facebook es Terrazas Surf Academy. Pueden visitarnos en la web www.tsacademy.com.p Y mandarnos un mail, si quieren más información, a gerencia.tsacademy.com.p Y ya saben, TSA Enjoy the Ocean con todo.